Hoy te platicaremos que López Obrador prefiere regalar el nuevo aeropuerto de Texcoco que seguir tirando el dinero. Se armó la tremenda polémica porque el deputado Mijis propone que los reos tengan IMSS e Infonavit, te iremos las dos espinosas posturas. Nos dieron la leccionada de nuestra vida a los mexicanos, pues la ex vicepresidenta de Guatemala fue sentenciada a 15 años de prisión. ¿Y ocurrió un nuevo destrongón entre Vicente Fox contra López Obrador? Pues dice que no va a votar por esa tarugada respecto a la consulta del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y también te platicaremos que se llevó lo mejor del programa. Bienvenidos al No Pal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 5 importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Familia, a estas alturas se ha dicho de todo sobre el nuevo aeropuerto. Unos que es mejor la opción de Texcoco, otros que es más barata la opción de Santa Lucía y que no se ocasionaría tanto daño ecológico. Por eso no te culpo si todo este tema te parece más confuso que las aguas frescas del Chavo del Ocho. Bueno, mire, la que parece de limón es de jamaica pero sabe a tamarindo. La que parece de jamaica es de tamarindo pero sabe a limón. Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo se han venido descubriendo más cosas turbias del nuevo aeropuerto de Texcoco. Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña y como presidente electo, ha señalado en innumerables ocasiones que la base militar de Santa Lucía sería la mejor opción, en lugar de la de Texcoco, donde ya se trabaja para la edificación de este y donde se tiene un avance únicamente del 20%. Así que el aeropuerto de Texcoco, muy avanzado, muy avanzado, no lo está. Pero eso no es todo. Preparen su estómago para saber cuánto dinero se ha gastado o se ha derrochado para promocionar una obra que no está ni a la cuarta parte de su construcción. Debemos saber que la cantidad que se ha destinado para publicidad del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México ha llegado a 107 millones de pesos. No, bueno, ¿cómo le gusta al equipo de Peña Nieto gastar en publicidad? Seguramente es para llevarse su buena tajada. Lo curioso e irónico de todo esto es que se ha gastado una fortuna en promocionar una obra que todavía está en duda su construcción. Uno de los argumentos principales para echar atrás esta construcción es que saldría muy costoso, en aproximadamente 169 mil millones de pesos. Ello además del impacto ambiental. Mientras que por otra parte, en Santa Lucía, la inversión sería de 63 mil millones de pesos y el impacto ambiental sería menor. Por lo tanto, esta obra del nuevo aeropuerto en Texcoco se ha convertido en un completo dolor de cabeza para el tabasqueño. Por eso ha tenido que tomar decisiones radicales. Pues el tabasqueño próximo presidente señaló que si la iniciativa privada se encarga de la construcción del nuevo aeropuerto en México, entonces la obra sí puede continuar en Texcoco. El tabasqueño sabe que la obra del aeropuerto se ha convertido en un barril sin fondo, sobre todo por los problemas de ingeniería que representa construir sobre lo que por muchos años fue un lago. Andrés Manuel no quiere tomar dinero del erario para la edificación de esta obra, que siendo optimistas podría concluir en el año 2024 y que actualmente no lleva a un avance del 35%, sino del 20%. Familia Nopal Times, justo en este momento convendría recordar las palabras de Don Monopoly, ya no digo, de Don Carlos Slim. Recordemos que Don Ricachón Carlos Slim dijo que los empresarios podían hacerse cargo de la inversión, sin que se utilicen recursos del presupuesto y que además se podrían reducir los costos si se adquieren los materiales en México. Por lo tanto, el presidente electo dijo que en ese caso sí podríamos considerar la posibilidad de continuar con la construcción en Texcoco y no cancelar la obra. Con todo esto, vamos a ver en qué termina esta historia sobre la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, que de continuar las obras harían necesarios la utilización de aeropuertos alternos, como podrían ser el de Toluca, el de Santa Lucía y también el de Puebla. Pero todas las broncotas económicas y ecológicas que representa el nuevo aeropuerto en Texcoco hace que me dé más frustración. ¿Qué sintió mi primo Chemo cuando le dieron su estrenón de cachete por andar de bobo? Mi querida familia Anopaltaños, para seguirlos motivando a realizar estos bonitos videos para ustedes, no se olviden de darle like y sobre todo de compartirlo en todas sus redes sociales. Muchas gracias también por suscribirse. El Mijis propone que Reos tengan IMSS e Infonavit. Desde hace algunos días hay un tema bastante espinoso a nivel nacional que involucra a nuestro diputado cholo favorito. Sí, nos referimos ni más ni menos que a nuestro amigo Pedro César Carrizales, mejor conocido como el Mijis. Nuestro estimado Mijis vio mucho de qué hablar y entabló una discusión a nivel nacional al señalar que busca impulsar una iniciativa que permita que algunos Reos puedan acceder a la seguridad social y puedan adquirir una vivienda, es decir, que los Reos tengan acceso al IMSS y al Infonavit mientras están en la cárcel. En entrevista con MBS Noticias, el diputado San Luis Potosí explicó que para ello los Reos deberían de trabajar en prisión con ayuda de la iniciativa privada que sería el patrón y una vez que salgan puedan tener una casita. El Mijis también dijo que ya se encontraba en pláticas con algunas empresas para que puedan participar en este proyecto. Y de esta manera los Reos puedan acceder a los beneficios que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como Infonavit pa' los compas. Familia, este tema no queríamos dejarlo pasar tomando en cuenta los diversos puntos que se generaron al respecto. Por lo que nos encantaría saber ustedes qué opinan sobre este tema, mi querida familia Nopal Times. Por eso les explico en primer lugar algunos de los argumentos de quienes apoyaron que los Reos sí tengan IMSS e Infonavit. Algunos Reos dijeron que esto sí era una verdadera reinserción social, que es la finalidad principal de todas las cárceles, ya que teniendo este tipo de estímulos los Reos trabajarían de lleno para hacerse de un patrimonio y una vez en las calles buscarían un empleo formal para continuar pagando sus bienes. En el mismo sentido los defensores de la propuesta compararon la iniciativa con el sistema de cárceles de Estados Unidos. Todos debemos de saber que en Lingolandia o Trompolandia intervienen en gran medida la iniciativa privada, siendo muy redituable para todas partes, ya que la mayoría de las prisiones están concesionadas a empresas particulares certificadas, las cuales se encargan de las instalaciones, de los alimentos, de todo lo que tenga que ver con la reclusión de los delincuentes. Ellos, los empresarios a cambio, reciben mano de obra barata y así salen ganando por tener fuerza de trabajo barata y comprometida. El gobierno, al no tener que estar gastando cientos de millones de dólares anualmente en el mantenimiento de todas las prisiones de su país y los reclusos quienes pueden obtener un ingreso que les permita una mejor reinserción social. Por todo esto, muchas personas compararon la propuesta del Mijis con lo ocurrido en el país vecino del norte y aplaudieron su iniciativa. Y por otra parte, algunas personas criticaron y se opusieron rotundamente a la propuesta de nuestro hermano Cholo Diputado, pues mencionaron que el darle este tipo de estímulos a los delincuentes era premiarlos por delinquir y que se les estaba sobreprotegiendo sin coartarles todos sus derechos, recordando que estaban en una prisión, no en una estancia de retiro ni mucho menos, en unas vacaciones pagadas por nuestros impuestos y que no podían contar con beneficios que la gran mayoría de mexicanos libres no tenemos. Incluso en redes sociales se tomó un tanto como en broma y reclamó la propuesta, ya que cada que salía un video de alguien delinquiendo o cometiendo una fechoría se etiquetaba al diputado Carrizales y se le preguntaba si a ellos también se les debería de otorgar IMSS e Infonavit. Para serles sinceros, tras haber visto ambos puntos de vista, nos encontramos en una verdadera encrucijada y no sabemos cuál propuesta apoyar. Por un lado, consideramos que si el fin del sistema carcelario es la reinserción social, se debería llevar a cabo este tipo de estímulos para los reclusos, para que salgan teniendo un trabajo más estable y una meta fija, a diferencia de lo que sucede actualmente, que las prisiones solo son unas escuelas del crimen y los que entran salen teniendo peores mañas que por las que fueron recluidos. Y por otro lado, también sentimos ese enojo social al pensar que a los delincuentes se les estaría premiando por hacer sus dagas. Coincidimos con muchas personas que se les está poniendo todo en bandeja de plata para que no les importe cometer un delito, sabiendo que en caso de que sean detenidos, de igual manera van a seguir teniendo un buen ingreso y además de eso tendrán seguro social e infonavit, algo que incluso fuera de prisión millones de personas no logramos conseguir. Por eso, mi querida familia Nopal Times, nos gustaría saber la opinión que sale de su ronco pecharruelo. Por favor, contéstenos si creen que sería justo que los delincuentes o reos reciban acceso al infonavit y al IMSS. Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Opción A, sirven de cotizar en el seguro social y en el infonavit. De esta manera, saldrían de prisión siendo ciudadanos mejores y no peores criminales. Opción B, no se les deben de otorgar este tipo de beneficios, pues al cometer delitos perdieron sus derechos. Por lo tanto, no se les debe premiar tratándolos como un trabajador más. Son delincuentes y se les debe de tratar como tal. O si ustedes, mi querida familia, tienen alguna otra postura, siéntanse libres de poderse explayar. Ex-vicepresidenta de Guatemala es sentenciada a 15 años de prisión. Nopal Rodis, platicarles que nuestros hermanos guatemaltecos nos están poniendo el ejemplo porque ellos sí están llevando a sus funcionarios corruptos a prisión. Debemos saber que Ingrid Rotsana Valdetti Elías, ex-vicepresidenta de Guatemala, fue sentenciada a 15 años y medio de prisión. Esto al ser encontrada culpable de los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, por el caso conocido como Agua Mágica, en donde se autorizó un pago de 17.8 millones de dólares para comprar una fórmula química para descontaminar el agua, la cual no era más que agua con sal y cloro. Andy Caramba, en Guatemala le dieron 15 años de prisión por 18 millones de dólares y aquí en México con Javier Duarte le dieron 9 años de prisión para que salga en 3 por el desvío de 60 mil millones de pesos. Pero estas injusticias del sistema judicial mexicano hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Chololo cuando no le pudieron reparar su carcacha. El expresidente Vicente Fox se enojó y dijo yo no voy a participar en esa tarugada al referirse a la consulta del nuevo aeropuerto de Texcoco. Con una muestra más de su intolerancia hacia López Obrador, el expresidente de México Vicente Fox dijo respecto a la consulta ciudadana del nuevo aeropuerto internacional de México no voy a votar en esa tarugada, es una jalada, un engaño a los mexicanos. E indicó que con la alternativa de ampliar la base militar de Santa Lucía se tendría un aeropuertillo ratonero. A ver señor vaquero de Quinta, si tanto quiere construir el aeropuerto construyalo usted con todo el dinero que nos desfalcó a los mexicanos. ¿O será acaso que sus rabietas son causadas por la ansiedad a sus cigarrillos? Estudiantes de la URAM ganaron primer lugar en concurso internacional de robots y lo mejor del programa se lo llevan los cuatro estudiantes de la facultad de ingeniería que ganaron el concurso de robótica internacional. Con la robot Justina, un grupo de cuatro integrantes del laboratorio de biorobótica de la facultad de ingeniería lograron el primer lugar en el concurso de robots de servicio que fue realizado como parte de la conferencia internacional sobre robots y sistemas inteligentes Eros 2018 que se llevó a cabo en Madrid, España. Para saber qué tuvo que hacer para ganar, nuestro robot Chequeada Justina pela bien los tomates como chichillo cervecero. La androide de la UNAM se enfrentó a cuatro pruebas dentro de la reproducción de un departamento y a pesar de la complejidad, actuó de forma totalmente autónoma. Además, superó a los robots de España, Portugal, Reino Unido y Pakistán. Dentro de sus pruebas, Justina logró cambiar los muebles y objetos de un lugar a otro y dio el nombre de los artículos que movió. Además, logró interactuar con cuatro diferentes visitantes, con un repartidor, con un doctor, con un cartero y con un plomero. Por eso, bravo, bravo, bravísimo por estos estudiantes de la UNAM quienes pusieron el nombre de México en alto. Esperamos que México pueda seguir avanzando en tecnología y robótica, por eso esperamos que no se reduzca el presupuesto para ciencia y educación. Ver el ejemplo de esfuerzo, talento y superación de los cuatro estudiantes ganadores de la UNAM hace que me dé más alegría que la que sintió el pececillo borracho cuando le dieron a probar un ódico chevecho. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like. Nos vemos casi todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Posturas y reacciones porque López Obrador hizo consulta en Twitter sobre el nombre del tratado que firmó México con Estados Unidos y Canadá. Derrame de Pemex acaba con animales en Veracruz y obliga a 300 familias ser desalojadas. Y diputada propone un día la semana de home office obligatorio para todos los mexicanos.